El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, en función de conocimiento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve primero, negar la preclusión impetrada por la Fiscalía por los motivos expuestos en esta provincia. Segundo, se declara el impedimento de este juzgado para conocer de la presente actuación en etapa de juzgamiento. Tercero, en contra del presente autointerlocutorio, proceden los recursos de reposición y de apelación únicamente por parte del fiscal delegado, los cuales deberán ser sustentados en la presente audiencia, tal como lo dispone el artículo 178 de la ley 906 de 2004. Cuálco contra la presente decisión se notifica en estrados, para extraer toda la información que pueda proporcionar. Cuando se surte el análisis del elemento, haciendo pleno uso de la tecnología científica, muy seguramente se hallará algo. Así lo informa el principio de intercambio de la criminalística. No obstante, si el experto aplica el método correcto, pero solamente para comprobar una tesis preestablecida, como en este caso el suicidio, la base de opinión pedicial resultará incompleta y por tanto se perderá información que el objeto podía aportarle a la investigación. Es lo que ocurrió con la prueba genética. No se hizo una búsqueda integral de material genético, incluso de los empleados de la finca. Lo dicho adquiere sentido si se tiene en consideración el lugar de hallazgo de ese elemento material probatorio. Era el baño asignado al personal doméstico que prestaba sus servicios a la familia Pizano Ponce de León. Respecto al pote de cianuro que fue hallado en uno de los baños de la casa principal de la finca lático y las videograbaciones del interior de la vivienda, conforme a la argumentación que dio el fiscal, los mismos fueron excluidos por el juez de control de garantías que en su criterio consideró que operó la cláusula de exclusión al no haber sido sometido a control posterior. El fiscal recuerda la doctrina al descubrimiento inevitable de la prueba derivada de ilicitud o ilegalidad. No obstante, se evidencia que frente al pote de cianuro y las videograbaciones, el ente acusador no solicitó expresamente que esos elementos materiales probatorios debían ser admitidos, aunado a que no realizó ningún análisis probatorio, tanto así que los mismos no fueron remitidos a este juzgado dentro del compendio de medios de prueba que trasladó el fiscal. Por tanto, esta judicatura no se pronunciará de fondo respecto a si opera la doctrina al descubrimiento inevitable en el presente caso, al no haberse desarrollado una proposición por parte de la fiscalía frente a esos elementos materiales probatorios, pero debe tenerse en cuenta que esas postulaciones podrán realizarse ante el juez de conocimiento en el evento de que esta indagación llegue a esas instancias, en el que el ente acusador podrá, en la audiencia preparatoria, hacer la solicitud correspondiente, acudiendo a lo que la jurisprudencia y la doctrina han establecido para la admisión de esos medios probatorios en etapa de conocimiento. Por último, tampoco ostenta vocación de prosperidad la tesis expuesta por la delegada del Ministerio Público al solicitar que se accedan a la solicitud del ente acusador para incluir la investigación, únicamente por la causal objetiva por muerte de Jorge Enrique Pizano Callejas, quien obra como indiciado, siempre y cuando se mantenga la investigación por el homicidio de Alejandro Pizano Ponce de León. Admitir dicha postura comportaría reconocer que la Fiscalía acertó en el señalamiento que hizo de que Jorge Enrique Pizano Callejas fue la persona que llevó la botella envenenada a la finca del Ártico y que produjo con ese actuar el homicidio accidentales de, entre comillas, de Alejandro Pizano Ponce de León. Por tanto, no habría lugar a que se continuara ninguna investigación al precluir con fuerza de cosa juzgada el presente asunto. Complementando lo anterior, se ha hecho jurisprudencialmente que para acceder a la preclusión, abro comillas, el instructor debe tener en cuenta que para su viabilidad corre con la carga de mostrar probatorio y fundamentalmente la causal en que basa su pedimento y de ahí que le corresponda acreditar que surtidas y agotadas todas las posibilidades investigativas, la causal se configura plenamente y que, por ente, no hay ausencia de interés del Estado en agotar toda la actuación procesal para ejercer el yus puniente, y cierro comillas. Como serviencio a lo largo de la provincia, el ente acusador no ha agotado todas las posibilidades investigativas, aunado a que ordenar la preclusión no significa archivar el expediente con fuerza de cosa juzgada, lo que se traduciría en renunciar a que el Estado ponga en funcionamiento el aparato jurisdiccional para continuar investigando estos hechos y sus posibles autores. Bajo las anteriores disertaciones, este despacho en efecto encuentra que la proposición elevada por la Fiscalía no cumplió con demostrar fehacientemente la causal invocada, de acuerdo con las conclusiones que se expondrán a continuación. Síntesis de la decisión. Como epílogo de lo dicho, la respuesta al problema jurídico es negativa, es decir, se determinó que no hay lugar a precluir la actuación por el deceso del indiciado y, por tanto, se negará la solicitud de preclusión incubada por la Fiscalía por lo siguiente. 1. Le presente asunto a la Fiscalía, únicamente le presente asunto, la Fiscalía únicamente demostró que Alejandro Ponce de León murió por haber ingerido líquido de la botella marca OMI que contenía cianuro de potasio que se encontraba en el escritorio de la habitación de su progenitor de la casa principal de la finca de la T. 2. Que ha demostrado en los medios probatorios aportados por la Fiscalía, de ella incautada fue la misma en la cual ingirió Alejandro Pizano Ponce de León, la cual se pudo determinar desde el registro de cana de custodia, testimonios de investigadores que participaron en la misma y de las pruebas genéticas practicadas en las que se halló ADN Jorge Enrique Pizano Callejas y el linaje paterno de Pizano Ponce de León. 3. Que existe duda sobre la muerte por causas naturales de Jorge Enrique Pizano Callejas, sumado a una serie de inconsistencias en el recaudo y manejo probatorio de evidencia de vital importancia en el presente caso. También, como se dijo, en la parte motiva de esta providencia existen serias parencias y contraídas de algunos testigos. Por tanto, existen hipótesis que la Fiscalía no ha abordado para esclarecer los hechos acá estudiados. 4. Si bien se trata de una causa netamente objetiva y bastaría con demostrar la muerte del indiciado, fue la misma Fiscalía quien a través de su postulación pretende justificar cómo Jorge Enrique Pizano Callejas, quien falleció días antes de su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, termina siendo el posible autor de una conducta que la tipifica como homicidio accidental, viéndose en la necesidad de construir una serie de indicios que consideró probados para de allí concluir que el único al que se le puede atribuir la conducta era a Pizano Callejas. 5. Conforme se trató a lo largo de esta providencia, se encontraron diferentes inconsistencias probatorias que generan varias hipótesis no despejadas, lo que no permite tener certeza de la demostración de la causal, habida cuenta que aún está latente la posibilidad de que Jorge Enrique Pizano Callejas no haya desplegado conducta alguna tendiente a dejar la botella en la finca del ático, pues es posible que haya sido otra persona. Para concluir, quedó suficientemente claro que la hipótesis elegida por la Fiscalía es sólo una posibilidad dentro de la alta gama de probabilidades que resultan igualmente válidas para la investigación del responsable de la muerte de Alejandro y que este ente no despejó. En el recorrido del análisis probatorio encontró este despacho ciertos pasajes de la... Bueno, eso ya lo voy a referir. Otras determinaciones. El suscrito juez se declara impedido para conocer este asunto en etapa de juzgamiento en conformidad con lo normado en el numeral 14 del artículo 56, inciso segundo del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal. Dicha causal de impedimento, como lo ha mencionado la Corte Suprema de Justicia, en su doctrina probable no opera de manera absoluta, por ello se requiere que el juez haya comprometido su criterio respecto al fondo del asunto, como efectivamente ocurrió en el presente asunto. Toda vez que, uno, se llevó a cabo una valoración probatoria sobre los medios de conocimiento aportados, dos, el despacho emitió pronunciamiento respecto de los hechos, existiendo juicios jurídicos que evidencian un preconcepto, por lo que se ha comprometido la objetividad e imparcialidad en el presente asunto. En el caso hipotético en que la Fiscalía presente de escrito de acusación, este estrado no podría tramitar.